A partir del 1 de junio de 2019, la IFAP hizo un cambio sustancial en las reglas que nosotros lo vamos a empezar a aplicar a partir de que culmine el torneo de apertura. Estas reglamentaciones son muchas, tienen cambios trascendentales, necesitan de la importancia de que todos las conozcamos, ¿cómo lo toman ustedes? Sí, hay cambios radicales, hay cambios que necesitan de una explicación para que se comprendan mejor y nosotros notábamos que estas charlas no las veníamos realizando, intuíamos que había muchas dudas, entonces decidimos desde el Colegio de Árbitros de la Liga Santa Fecina poder brindar estas charlas de capacitación, sobre todo para que se comprenda más la función del árbitro, y que se pueda replicar tanto en jugadores, en técnicos y en dirigentes, y por ende al público en general. Son muchas, ¿nos puede nombrar algunas, tal vez la que el hincha pueda observar dentro de la cancha a partir del clausura? Sí, lo que más se va a anotar es el saque de meta, que la pelota va a estar en juego una vez que esté puesto en movimiento claramente, no hace falta que salga del área, eso es un cambio sustancial porque va a permitir algunas cuestiones, y dentro de esa misma regla hay que esperar si el arquero juega rápido o algún defensor juega rápido, porque también dice la regla que ningún jugador puede estar dentro del área penal del adversario. Si el arquero o algún defensor juega rápido, este va a estar habilitado igual, entonces esas cuestiones pequeñas que son las que no se van a entender, si la pelota toca al árbitro va a haber un balón a tierra, el balón a tierra se elimina la disputa, o sea, se le va a entregar al último que la tenía, y si dentro del área va a ser siempre para el arquero. Pero bueno, son varios cambios que han cambiado, menos regla 2, 15, 16, 17, y las demás sufrieron modificaciones. Estas ya se van a implementar todas juntas a partir del clausura, no va a ser un proceso, sino que a partir del clausura ya están en vigencia. Entran en vigencia, apenas arranquen clausura, ya enseguida empiezan las reglas nuevas. Van a estar brindando una serie de charlas, después van a estar por Santa Fe, por San Justo, cosa de abarcar prácticamente a todos los clubes o la mayoría que participen. Sí, vamos a tratar de que todos tengan la oportunidad de recibir la misma charla, nos falta Coronda, La Costa también, Santo Tomé, pero sí, abarcar todas las localidades, cosas de que todos estén en las mismas posibilidades, y entendemos que esto va a mejorar sobre todo a la gente, a los jugadores, y a que se pueda entender la labor del árbitro. Hoy van a brindar, bueno, por supuesto su exposición, pero van a estar abiertos a preguntas aquí de los concurrentes. Es que vinimos justamente, que se saquen no solamente las dudas de que hay cambios nuevos, sino de los que arrastran desde antes o de los que no entiendan. Esa es la función nuestra hoy.